Feliz Domingo para todos. El cuarto Domingo de Pascua es conocido como el Domingo del Buen Pastor. Uno de los temas más bellos durante la Pascua es Cristo mismo, que cuida de nosotros, nos guía, nos alimenta, nos defiende, todo ello presentado a través de la figura del Pastor. Efectivamente, esas son las tareas del Pastor, cuidar, defender, alimentar, guiar al rebaño. La relación estrecha y no solamente funcional, esa relación de amor que llega a establecerse entre el Pastor y el rebaño, sirve para que nosotros nos sintamos también amados por aquel que nos guía, nos cuida, nos defiende y nos alimenta. Atención a esos cuatro verbos, ¿no? Nos guía, nos cuida, nos defiende, nos alimenta. En el pasaje de hoy tomado del capítulo décimo de San Juan, hay un pequeño detalle que yo quisiera destacar, porque muchas veces hay perlas en esos detalles pequeños. El detalle es este, hagamos el contraste entre el asalariado y el lobo. Cristo mismo, al presentar la comparación, esta comparación, esta especie de parábola viva, que es un rebaño, hace la comparación entre el asalariado y el pastor. Pero yo quiero que hagamos la comparación entre el asalariado y el lobo. El asalariado es el que trabaja con las ovejas, pero no las quiere, en el fondo no le importan, a él le importa su dinero, su ganancia, su provecho, su interés, su salario. Así que hay bastante parecido entre el asalariado y el lobo, porque al lobo también lo que le interesa es su hambre, su alimento, su provecho, su ganancia. Es importante, creo yo, esta comparación, porque nos muestra que, aunque el lobo está afuera y el asalariado está adentro del rebaño, en el fondo ambos son enemigos del rebaño. Y eso significa que no solo hay enemigos afuera, sino también enemigos adentro. Cuando pensamos en el misterio de la iglesia, esta observación es bien importante. Hay enemigos afuera, por ejemplo, los que se muestran como ateos, los que se muestran como miembros de otras confesiones cristianas que se burlan del catolicismo. Esos podemos decir que aparecen como enemigos afuera. También, por supuesto, los muchos pecados que nos tientan. Pero, cuidado, que es que hay también enemigos adentro. Son como lobos, porque también les interesa únicamente lo suyo. Y hay otro punto que es importante. Dice nuestro Señor Jesucristo que el asalariado se va y las ovejas se pierden. Y que el lobo llega y las ovejas se dispersan. Pensemos en lo que es el aprisco, ese lugar donde están las ovejas. Y nos damos cuenta que el asalariado deja sin ovejas el aprisco. Y el lobo deja sin ovejas el aprisco. Y el aprisco es la iglesia. Y la iglesia gime. Y la iglesia sufre. Por el peso y por el daño que causan los asalariados. Los que solamente miran por su provecho, aunque estén dentro de la iglesia. Así como la iglesia sufre por aquellos que la atacan desde fuera. Pidamos a Cristo, buen pastor, que nos envíe pastores según su corazón. Amén.